Aguilda Cruz, tía del joven David Cruz, dijo que él mismo viene padeciendo de problemas mentales, lo que según ella, lo impulsó a tomar la decisión de intentar el suicidio. Ante todo yo creo que esto ha sido un milagro de Dios, nada más Dios lo ha podido tener ahora aquí. Él es un joven que nunca había estado preso. Parece que la situación de tal preso lo ha puesto así porque él nunca había hecho eso. En la casa nunca presentó nada de eso, nada más estando preso ha presentado eso. Ahora yo le doy gracias al director y al grupo de ellos porque ellos sí han sabido tratarlo como tienen que tratar un interno. Gracias a ellos y a todo el personal que estoy muy agradecida y no sé cómo le voy a pagar a ellos. Porque me lo han entendido muy bien, pero en Moca no supieron darle la atención que él necesitaba. Y quizás por eso él volvió a hacer esa crisis. Hubo un robo en una tienda que hicieron. Él le dieron a vender de la mercancía y por eso él está presente. Él va para tres años y no le han hecho un juicio. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.